Amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué alegría volver a encontrarnos en este día hermoso. Queríamos compartir con ustedes una porción de la Escritura que se encuentra en Tercera de Juan, versículos 1 y 8. El anciano, al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Amados hermanos, cuando nos vinculamos principalmente por la verdad, de allí puede fluir el amor de Dios en nosotros y entre nosotros. Cuando el vínculo es la verdad, la hermandad, el buen testimonio, la fidelidad, la alegría, la ayuda desinteresada, la hospitalidad y la colaboración serán expresiones que no escasearán entre los santos. La oración del apóstol Juan era para que la prosperidad espiritual, la expansión de la vida de Cristo en cada uno de nosotros, sea lo que determine todos los demás asuntos. A medida que vayamos avanzando en el conocimiento de la verdad, seremos más exactos en las expresiones de servicio que traerán avance en el propósito eterno. Segunda de Pedro 1, 2 y 3 en la Biblia al día. Dice, ¿Quieren que la gracia y la paz de Dios les sean multiplicadas? Traten cada día de conocer mejor a Dios y a Jesucristo y se les concederá. Porque a medida que lo conozcan mejor, Él en su gran poder les dará lo que necesitan para llevar una vida verdaderamente piadosa. Él comparte con nosotros hasta su propia gloria y excelencia. Nuestra fe crece y se nutre a medida que conocemos al Señor y Él nos hace experimentar la gracia y la paz de Cristo y en Cristo en medio de ambientes y de circunstancias adversas. Amados hermanos, nuestros días no están determinados, limitados o condicionados por las circunstancias. Sino que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una vida poderosa, una vida plena y completa para que nada limite la expresión de su vida a través de nosotros. Te animamos y nos animamos a que nuestras vidas estén siempre nutridas en la fe y que nada detenga el avance de la verdad en los días como los que estamos viviendo hoy. Te damos gracias por compartir este tiempo con nosotros. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.